La bolsa peruana presentó pérdidas explicadas principalmente por retroceso de Credit Core en una sesión caracterizada por un bajo volumen negociado. Por otro lado, Saudior Cooper cayó en menos 0.65% ante la corrección presentada en el precio del cobre, mientras Luz del Sur impulsó al sector eléctrico. El oro opera en niveles cercanos a los 1.360 dólares por onza ante la postura más dovish asumida por la FEC, mientras casi la mitad de los funcionarios apuesta ahora por un recorte de tasas en los próximos seis meses. Por su parte, el cobre retrocede en menos 0.19% desde máximos de tres semanas alcanzadas en la jornada previa. La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambios las tasas de referencia, en línea con las expectativas del mercado, pero Gerard Powell dejó abierta la posibilidad de un recorte futuro de ser necesario para apoyar el crecimiento y la inflación del país. El tipo de cambio retrocede tras la decisión de la FEC y las declaraciones de Gerard Powell que confirman la posibilidad de un recorte de tasas este año. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides suscribirte y activar las notificaciones en nuestro canal de YouTube.